Que la verdad a mí me molesta, querido público, porque yo creo que a la gente se le olvida en lo que trabajan, ¿no? Y lo hablo porque no está padre que quieran coartar la libertad de expresión. Y hablo del compañero Jorge Carvajal que ayer en su programa, que ya saben que Jorge sacó unas exclusivas muy buenas, sacó una exclusiva sobre un tema de salud de Jimmy Hoffman, ¿no? Y que incluso tendría congruencia porque a los compañeros de Cadre y Paparazzi, que le mandamos un saludo, sacaron una entrevista con Jimmy donde la seguían, donde la encontraron y le estaban preguntando por un ratito de entrevista, que es la que se parara un ratito para entrevistarla por todo este tema que está viviendo. Y no se podría parar porque tenía que llegar al médico rápido, ¿no? Entonces, y ahí traía de hecho como su, traía como un folder, entonces como que, pues, y que efectivamente la vieron entrando al hospital GA, un hospital GA, se llama, hay un hospital, este, público que hay que muy buen hospital, me han dicho, y por ahí Jorge comentó sobre un tema de salud de Jimmy Hoffman, que a él obviamente, sus investigadores, gente que obviamente trabaja todo el día para llevar información, pues le comentan, ¿no? Jimmy Hoffman sacó un, una, pues como que para desmentir, sacó como unos estudios de donde, pues, ella ve que está perfectamente bien, ¿no? Y dice lo que tiene que hacer uno para demostrar y, bueno, yo hoy por hoy, yo sé que lo he dicho, tú también puedes pagarle a alguien para que te hagan unos estudios y todo salir bien. O sea, la cosa es que, miren, no, no, no se trata si tiene algo o no, ojalá y no tenga nada. De hecho, lo hemos comentado siempre y, de hecho, ayer Jorge hizo mucho enfance en eso. Ojalá y no sea verdad. O sea, que ojalá y no sea verdad. O sea, Jorge en ningún momento le está deseando a Jimmy en este programa y creo que nadie le deseamos a Jimmy nada mal en cuanto a salud. Sinceramente no se lo deseamos a Jimmy ni a nadie. Pero de una entrevista que me hicieron llegar, está Jimmy Hoffman, o sea, que digo, porque con los de Cadri no te paras a platicar, pero si andas parándote con gente que sabes que te hace más caldo, más gordo el caldo. O sea, eso es lo que me molesta. ¿Por qué no estás preparada para responder preguntas? Nada más a la gente con la que tienes ahí tus convenios, ahí sí hablas bonito porque sabes que ya hay un guión para que te pregunten y que de ese guión no quieras que salgan porque te van a incomodar. Eso es lo que yo le criticaría mucho a esta señora. Y fíjense que comenta que ya está harta de que le estén preguntando, que están diciendo temas de su salud, que no es posible y que ya va a poner un estate quieto a esto. No sé de qué pueda poner un estate quieto. Yo le recuerdo a esa señora que antes, antes de todo este rollo con el papá de su hija y con toda esa situación, la señora ya era una figura pública porque desde chiquita lleva saliendo en la tele. Que se nos olvida porque no ha hecho nada importante de tiempo para acá. Lo único que hizo de chiquita fue lo de chiquilladas y fue lo único que realmente es de lo que nos acordamos de ahí afuera. No ha hecho nada espectacular la señora Jimmy. Entonces, y dice que no quiere coartar la libertad de expresión. Se está dando una información de una figura pública. Jorjito no está hablando de alguien como que él la ve como su enemiga. Jorge no está ni siquiera burlándose de un virtual mal estado de salud. O sea, nadie está haciendo leña del árbol caído. Se está informando de una señora que se ha dedicado al medio artístico durante años y que ahorita está en una polémica fuerte. Eso es todo. Eso es todo. O sea, qué ganas. Se está viendo que la señora que muy apenas y virtualmente trae una situación económica no tan holgada. Y lo digo con mucho respeto, ¿eh? O sea, porque a veces estamos arriba o estamos abajo. O sea, no es el tema. ¿Cómo? Si no estás viendo que no tienes a lo mejor los suficientes recursos para tu día a día, estar gastando un abogado sin meter de manas donde creo que no lo debe de haber. Qué flojera, sinceramente, esta señora. Qué flojera realmente. Y decir que no estás coartando la libertad de expresión, sí. Porque te recordamos, Ginny Homan, que tú eres actriz desde antes. Que a la gente, repito, se nos olvida porque no haces nada interesante. De tu carrera. Y lo importante que hiciste, pues ya lo hiciste de chiquita. Pero pues eso no es culpa ni de Jorge, ni de Cadri, ni de nadie. O sea, que tus papeles ya no sean importantes, pues no es culpa de nadie. Entonces, yo creo que ahí sí, creo que deberías de bajarle dos rayitas. Pero bueno, lo que es querer gastar dinero, ¿verdad, querido público? Y a veces dinero que ni se tiene. Pero en fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!